¡Va a venir el centro al área! ¡Gol de Everton! ¡Gol de Miralles! ¡Gol de Miralles! ¡Gol de Miralles! ¡Gol de Everton! ¡Gol de Everton! Hola, soy Elchano Velasque y quiero invitar a toda la hinchada Orisielo para que nos apoyen este sábado de las 19 horas. Hola, soy Gustavo de Alsazo y quiero hacer una invitación a toda la hermosa hinchada de Everton para que nos acompañe este día sábado a las 19 horas en el estadio de Luis Fariña. Ojalá que poder ganar al equipo de San Luis y estar más tranquilo y festejar todos juntos. Un abrazo y ojalá que le podamos dar una linda alegría a toda esta gente que tanto nos acompañe. Bueno, quiero pedirle la ayuda a todos ustedes, al jugador número 12 que tiene que estar en la galería para poder alentar a nuestros jugadores. Necesitamos de ustedes, necesitamos el apoyo de ustedes, así que los invito a que todos vayan al estadio Quillota a hacerle la fuerza para que podamos todos juntos sacar esto adelante. Bueno, le habla Maximiliano Cerato, desde acá del entrenamiento de Concon. Quiero que asistan todos el día sábado contra San Luis, que vamos a ganar. Vamos a hacer un muy buen partido y nos vamos a prender ahí en la punta del campeonato. Asistan, que le vamos a regalar un triunfo. ¡Gracias!